Sigue rodando en segundo tiempo. Rueda que rueda con neumáticos Carrasco. Ahí viene buscando la pelota Cine. Levanta la cabeza Cine. Ya puede llevar para que vaya con todo Perdomo. Allá va Perdomo, viene sobre el sector derecho. Quiere mandar al centro, no. Va recuperando, viene al centro al área, buscándolo a Rodríguez. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del reino! ¡Del reino de la cuchilla! ¡Para que siga gritando campeón del torneo clausura! ¡Aparece en los 31 minutos del segundo tiempo! El ingresado Matías Ocampo con la camiseta número 20. Para mandar la pelota al fondo del arco. Ingresó como envasada al vacío. Cuando toma la conexión desde el sector izquierdo. La pelota que se mete cruzada sobre el parante izquierdo del portero. Reyes, para que aparezca la apertura del negro de la cuchilla. Y para que sea más campeón que nunca del torneo clausura. Y que aventaje en la tabla anual. En puntos fundamentales al conjunto de Peñarol. En el campus, en el domingo, Burguenio Miguel. Gana Liverpool. Gana el campeón del clausura. 1 a 0. Matías Ocampo es el gol. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Otra vez salió jugando rápido el equipo de Liverpool. Otra vez con el arco entre ceja y ceja. Cada vez que se traslada el balón y se cruza la mitad del terreno de juego. Y qué buen centro. De Luciano Rodríguez que estaba más retrasado en el campo. Que levantó la cabecita. Que encontró bien posicionado a Teado Vecino. Pero el balón lo superó. Y en el segundo palo y que termina superando. Eso campo a Cotuño. Cabezazo. Lágrimas de gol. Lágrimas de Dale. Campeón para Liverpool. El primero en el campeonato para él. Y vaya en qué partido. ¡Oh, campo! El grito de gol de la cuchilla. 30, 40 minutos. 40 minutos. Tome apunte por ahí Vasco. 40 minutos casi. De este segundo tiempo. Le va a pegar la pelota a Luciano Rodríguez. Pierna derecha. Rivero está sobre la izquierda. Si va al arco o lo pudo picar. Le va a pegar Luciano. Le pegó. ¡Gol! 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 Del negro de la cuchilla. Luciano Rodríguez. En un tiro libre. Sobre el sector izquierdo. Le pegó de pierna derecha. Le dije tome apunte el minuto 40. Para que cruce la noche Fernandina. Para poner en segundo. Para que cierre los pulidos. Para que alce los brazos. Para que siga soñando. Con ser campeón uruguayo. Liverpool. Liverpool el mal donado. Se hace fuerte el campeón de la clausura. Y gana 2 a 0. Nombre y apellido. Luciano Rodríguez. Marcó el segundo. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Era una falta muy bien cobrada por parte de Matonte. Era una jugada en la que Cayetano le termina pegando. Casi que con el brazo a Rivero. Que desde que entró a querido y mucho. En el área rival. Apareció la posibilidad para Luciano. Para uno de los mejores yoteadores de balón parado. Que tenemos en el fútbol uruguayo. Y esa derecha mágica. Que le dio la rosca precisa. La altura necesaria. Y la potencia exacta. Para que Guillermo Reyes volara. Pero solamente para la foto. Porque cuando tocó el balón. El balón ya había pasado la línea de gol. Porque cuando tocó el balón. El balón ya había hecho gritar. A los más de 1500 hinchas del equipo de Liverpool. Que viajaron a mal donado. Porque antes del partido. Liverpool se sabía campeón. Y posterior en el partido. Lo está reafirmando. Se quiere también quedar con la anual. Golazo y pico de Luciano. Se queda con la pelota. Se queda con la pelota. Se queda con la pelota del partido. Se queda con la pelota del campeonato. Me parece. Porque ya se lo había dado Racing. Con el empate ante Peñarol. Y Peñarol que también se lo dio. Con el empate ante Racing. Ahí termina. Termina en este preciso momento. Y Liverpool el negro de las cuchillas. Como en aquel 2020. Gana el torneo clausura. Sí señor. En el campus de Maldonado. Aquí en el campus. En el domingo. Urgenio Miguel. El negro de las cuchillas. Se queda con el torneo clausura. Y la emoción. De los jugadores que se tiran al piso. Que miran el pasto. Que miran la gente. Que lloran de alegría. El Liverpool de Jorge Bava. El Liverpool. De grandes jugadores. Que en este último tiempo. Dan batalla. Y van y van para adelante. Y quieren cortar la hegemonía. De los grandes. Y le saca ventaja. Peñarol y la normal. Y se quedó con el torneo clausura. Liverpool. Liverpool. Sanalú. El negro de la cuchilla. Más filoso que nunca. Liverpool. 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 Campeón del torneo calzura. Bajo. Y tenía todo para hacerlo. Dentro del terreno. Fuera del mismo. Ha hecho las cosas también. En este último tiempo. El equipo de Liverpool. Que se ha cansado de gritar. Dale campeón. En torneos cortos. Es verdad. Sí. En definiciones de un partido. Como Supercopas. Es verdad. Sí. En torneos nuevos. Como el intermedio. También es verdad. Que le falta al uruguayo. Eso es cierto. Pero el camino. El camino es la recompensa. Así como lo decía. El maestro Oscar Washington Tavares. Y el camino de ir a buscar siempre. El buen juego. El camino de ir a buscar siempre. El arco rival. El camino de ir a buscar siempre. Hacer un buen partido. El camino de atraer a propios y a extraños. El camino del juego. Ese que nos ha motivado. Muchísimas veces. Para poder ir a ver al equipo de Jorge Bava. Ese que nos sorprende. Cuando se toca de primera. Acá en el fútbol uruguayo. Que tanto. Tanto parece costar en muchas oportunidades. Todo eso. Absolutamente todo eso. Es el equipo de Liverpool. Que antes de jugar el partido. Ya se sabía campeón. Pero que lo disfruta. Ahora después de ganarle al Depor. Porque también queda puntero del anual. Y se acerca a romper la historia. Para su club. Se acerca a romper la historia. En búsqueda del campeonato uruguayo. En búsqueda del campeonato uruguayo. De virtudes. En su gramella se escuchan los liverpooles. Con esta larganza. Liverpool. Liverpool. Sí, señor. Liverpool. Campeón del clown sur. A Liverpool. Que va a levantar la copa. Liverpool. Que en estos momentos. Se recueca sobre la tribuna preferencial. Para saludar a los mil hinchas. Que han venido. De la capital del país. Y por qué no hinchas. Que están aquí en Maldonado. El Liverpool de Jorge Bava. De grandes jugadores. Como dije. Se queda con el torneo clausura. Querido Mariscal. Sáquenle brillo. Quiere lavar su auto utilitario. Campeón lavadero. Comería servicios. Estaciona en Camp La Paz. Tiene mejor alternativa. Para lavados completos. Lavadero estaciona en Camp La Paz. En la marca de su lavado. Ruta 5. Kilómetro. 19.700. Entrada a La Paz. Daniel Staff. Milúquería y cerro de belleza. Más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo. Servicio altamente especializado. Con profesionales de basal. De nivel agraciado. 25.97. Laza y camisetas. De los cracks del fútbol nacional. E internacionales. Tánales por Uyarui. Seguimos en Instagram. Arroba guián bajo punto. Por Uyarui. No te quedes sin tu entrada. Para ver a Uruguay. En las eliminatorias. Pedí. Tu tarjeta. Brau. Recompensa Mastercard. Aprovechá la preventa exclusiva. Y el 20% de descuento. Pedíla. 2.996. Triple cero. Y usala para todo.